Son las tres horas con 33 minutos. Bolivia obtuvo el premio de la mejor familia de billetes de la región. Esta gestión 2019. Los detalles a continuación. Representa el reconocimiento a un trabajo que se hizo en varios años. No es el resultado improvisado de un año cualquiera. Es el esfuerzo de todo el personal del Banco Central. Entre los países latinoamericanos que emitieron billetes entre el 2018 y 2019, la nueva familia de billetes de Bolivia fue galardonado por su perfecta combinación entre diseño y los más modernos elementos de seguridad reflejando las características del país a través de sus distintos componentes. Porque nuestra moneda, nuestro billete, es el billete mejor producido en América Latina en los años 2018 y 2019. Y como se ha destacado, los que calificaron y determinaron este galardón consideran que es una perfecta combinación entre el diseño y los más modernos elementos de seguridad. La nueva familia de billetes bolivianos compitió con billetes de Aruba, Venezuela, Argentina, Guatemala, México y Bahamas, destacándose entre todos estos por su nivel de seguridad y peculiaridad. Y debo destacar que el jurado del concurso se compuso de expertos internacionales en diseño, impresión de billetes, medidas de seguridad y materiales de impresión. Los organizadores del evento destacaron la inclusión por primera vez de héroes indígenas, sitios naturales que enaltecen la riqueza y diversidad geográfica del país y especies de fauna y flora, muchas de ellas vulnerables a peligro de extinción. Además, se hizo énfasis en las medidas de seguridad que refuerzan la confianza del público en la moneda nacional.